Buenas tardes. En las últimas 24 horas ocurrieron aisladas lluvias sobre el territorio vinero, con un acumulado máximo de 21.4 mm de precipitación reportado por biómetro del embalse Malpaís 2. Estas estuvieron incentivadas al paso de una onda tropical al sur de Cuba y a condiciones locales favorables. Como podemos observar en el mapa del tiempo, Cuba y el municipio especial se encuentran bajo la débil influencia de las altas presiones oceánicas. Por lo que con estas condiciones, el pronóstico del tiempo para la madrugada en la mañana es de temperaturas mínimas de 24 grados Celsius hacia el interior y 26 grados Celsius en zonas costeras. El cielo estará con poca nubosidad y aisladas lluvias. Los vientos soplarán del este con velocidades entre 5 y 20 km por hora. En hora de la tarde, las temperaturas máximas alcanzarán valores entre 32 y 33 grados Celsius. El cielo estará parcialmente nublado, con nublados ocasionales y aisladas lluvias. Los vientos continuarán del este con velocidades entre 5 y 20 km por hora. La mar tendrá poca oleada en la costa sur y estará tranquila en el resto litoral pinano. En cuanto a información astronómica, el sol saldrá a las 6.48 antes meridiano y se tendrá a las 8 y 10 pasado meridiano. La luna en fase menguante y las mareas altas ocurrirán a las 3 y 45 antes meridiano y la próxima a las 4 y 45 pasado meridiano. En resumen, tarde cálida como aisladas lluvias. Hasta aquí esta información. Buenas tardes y hasta un próximo encuentro.